Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer la reseña del ganador del Spiel des Juárez de este año, Colt Express, un juego de... ¿quién? Christophe Rimbaud, publicado por Ludonaut, aquí en América supongo, o creo que Asmody, no sé. Y bueno, pues vamos a ver cómo se juega. Bueno, pues vamos a comenzar con las instrucciones de Colt Express. En Colt Express se supone que somos unos bandoleros que estamos tratando de robar el tren que está ahí enfrente. Para comenzar vas a poner todas las tesoros que dicen en cada uno de los carritos y eso va a ser como vas a ganar. El que tenga más dinero al final del juego será el campeón. En cada uno de los carritos, en esta esquina, aquí, dice cuántas bolsas y cuántos diamantes pones en cada uno. Es un juego de programación, pues bastante básico, en el que tendrás que hacer las acciones que vienen en esta tarjeta para saber qué vas a hacer. En este caso dice que vas a jugar una tarjeta abierta, va a pasar el turno, luego vas a jugar otra tarjeta abierta, va a pasar el turno, luego vas a jugar una tarjeta cerrada porque pasas por un túnel y, por último, se va a cambiar el sentido de las acciones. Esto lo que significa es que el sheriff va a disparar a las personas que estén arriba. Como les dije, es un juego de programación. Este juego está dispuesto para cuatro personas, entonces cada una de las personas va a tomar su mazo, va a tomar seis, bueno, las va a revolver, va a tomar seis cartas y entonces va a poder, vamos a empezar a hacer todas estas acciones. Las acciones tienen distintas, las cartas tienen distintas acciones y cada una de ellas se va a resolver de distinta manera. En este caso, cada uno de los jugadores va a poner una carta boca arriba, lo voy a hacer así al azar nada más porque sí, es boca arriba. La primera se pone boca arriba. Luego la siguiente también va boca arriba. Va así, a la izquierda. Luego la siguiente pasamos por un túnel, entonces esta va boca abajo. Se crea un mazo común que se va a resolver al final. Y, por último, se cambia el sentido. La habilidad de Ghost, ahorita vamos a ver las habilidades, es que puede poner una boca abajo. Entonces lo va a utilizar y la va a poner boca abajo. Todos los demás la pone boca arriba. Una vez que estén todas las cartas y se resuelvan estas, vamos a voltear el mazo y vamos a empezar a resolver las acciones. En este caso, Django, tiene esta flechita, va a avanzar un vagón. Luego se va a resolver que Bell va a disparar. Siempre disparan a un vagón adyacente, entonces le va a disparar a Tuco. Cuando disparas, simplemente le vas a dar una tarjeta de estas al jugador al que le disparaste y él la va a tener que revolver en su mazo. Eso significa que va a tener más probabilidades de sacar una mala mano y no va a tener buenas acciones en su siguiente turno. Ahí, le tiene los nopales. Esto significa que Ghost se sube. Cuando te subes, solamente te puedes mover hasta tres vagones en el techo y cuando estás abajo, solamente uno. Aquí, Tuco también se sube. Luego, Django también se sube. Luego, Bell avanza uno. Se va a venir al de los diamantes. Entonces, Tuco golpea. Para golpear, nada más puedes hacerlo a un personaje que esté en un vagón adyacente. Entonces, Tuco pierde su turno. Ghost dispara. En este caso, como están arriba, puede darle a cualquier personaje que esté en línea de visión. Pero pues como a Tuco ya le dispararon, pues al va a ser al que le va a disparar de nuevo. Le da una tarjeta de disparo que va a tener que revolver en su mano. Django utilizó la tarjeta de sheriff para mover al sheriff. Un espacio. El sheriff siempre va abajo. Luego, Bell va a tomar, esto significa el dinero, que va a tomar un tesoro y lo va a poner frente a ella. Luego, Tuco es medio tonto y también toma un tesoro, pero no hay arriba. Ghost también toma un tesoro. Luego, Ghost, porque cambió el sentido, va a avanzar. Se va a venir hasta acá. No, aquí a los diamantes. Y luego, Django, no, ¿cuál es? Tuco avanza también. Bell toma otro tesoro. Tomó mucha suerte. Y por último, Django golpea a nadie. Vamos a ver a detalle las acciones y los poderes especiales. Con esta tarjeta vas a poder tomar tesoro siempre y cuando estés en un lugar con tesoro. Con este vas a disparar a un lugar adyacente si es que estás abajo del coche o a cualquier lugar que tengas, a cualquier coche que tengas línea de visión y que no sea bloqueado. El primer jugador que le dispare, que pueda disparar tanto a otro jugador como para que se acabe sus balas, va a ganar mil dólares de recompensa porque es un jugador muy maloso. Con este vas a poderte mover un espacio dentro de los coches, a un coche adyacente, o si estás arriba, hasta tres. Con esto te vas a subir o a bajar dependiendo de dónde estés. Y con este vas a poder mover al sheriff un coche. El sheriff está aquí. Y a cada persona con la que esté al final del turno le va a dar un disparo de estos neutrales y pues va a bloquear tu mazo de acciones. Me faltó el puño. El puño significa que le vas a pegar a un jugador con el que estés en el mismo vagón y este va a tirar uno de sus tesoros que tú escojas. Todos los tesoros son secretos, entonces puedes agarrar algo bueno. De igual forma, cada personaje tiene habilidades especiales. Esto significa Cheyenne tiene la habilidad de inmediatamente que un jugador tiene un tesoro, tú lo puedes agarrar. O sea que utiliza la carta de puño y le va a poder tomar el tesoro del jugador que haya tirado el tesoro. Doc, en lugar de seis cartas, puede tener siete en mano. Tuco puede disparar en horizontal, a un lugar adyacente. Puede disparar si está arriba, hacia abajo o si está abajo, hacia arriba. Bell, como es muy bonita y trae un escote, no le puedes disparar o pegar si hay alguien más en el coche que ella esté. Ghost, como lo vimos en el ejemplo, tiene la habilidad de jugar una carta como si estuviera en túnel. Y Jango, cuando dispara, porque tiene una escopetota, va a poder empujar al personaje al que le disparó un vagón más. Pues básicamente ese es el juego. Te vas a estar moviendo por seis rondas que van a estar dictadas por estas tarjetas que te dicen cómo las vas a jugar y qué acciones van a hacer. Y por último, está una carta, la carta café, que te dice cómo va a ser la última ronda. Bueno, pues, como vieron, es un juego muy sencillo de programación en el que básicamente bajas cartas de acuerdo a que te diga la carta del medio y se vas a resolver al final. Yo no tengo problema con los juegos sencillos, pero este en especial, la verdad que no me satisfizo en lo absoluto. Me parece que es demasiado alatorio. Como lo hice en el ejemplo, me parece que siempre, siempre es como se juega así. Pues juegas lo que sea, a ver qué pasa, te pegan, te empujan y en general, pues, las acciones que puedes hacer y la programación que vas a hacer en un futuro, pues es irrelevante. El arte no me parece particularmente bueno. Está bien a secas, no me gusta, me parece que es repetitivo. Los componentes, pues se ven vistosos en mesa, simplemente porque es un tren, pero no me parecen de buena calidad, no creo que sea muy fácil, como vieron en el ejemplo, meter la mano y mover a los personajes. no es para nada sencillo hacer ninguna acción dentro de los coches, tomar el dinero que está ahí, siempre es engorroso, le pegas a los demás, tiras otros personajes y así. Tiene ahí unos cactus y piedritas como para ambientar toda la mesa y pues están muy chafas, no se caen, no están bien armados. La verdad que estoy muy, muy decepcionado del premio Spiel des Jahres de este año. No creo que pues ninguno de los participantes tenga el nivel para superar a juegos que ganaron el año pasado, antepasado o hace 10. Creo que este juego no va a resistir el paso del tiempo, va a envejecer muy pronto y pues todos nos vamos a olvidar de él dentro de unos años. No me parece un buen juego, no lo recomiendo para nada y bueno, pues eso es todo. No puedo decir mucho más, es una tristeza, pero pues así es la cosa aquí en Juega Meseros. Espero que les haya gustado, que les sirva. Si a ustedes les gusta, por favor, no, 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 no duden en decírmelo porque es que les gusta. Si estoy equivocado, puede ser, pero pues yo no lo puedo recomendar. Y pues bueno, eso es todo. Recuerden suscribirse, dejarnos comentarios, cuéntenos por qué les gusta Cult Express o por qué no les gusta Cult Express, si lo que sea que nos quieran contar, sus historias y demás. Y pues nada, recuerden suscribirse, recuerden darnos me gusta en Facebook, seguirnos en Twitter y pues en donde sea. Pues espero que les haya gustado, recuerden que aquí en Juega Meseros llevamos los mejores juegos hasta su mesa. Adiós. A los Juega Meseros nos decepcionó Cult Express.